Pase chavales, acabamos de nuevo con Empyrean en la parte número 14 creo y todas las partes anteriores han sido grabadas prácticamente seguidas o sea, es la primera vez que empiezo a jugar habiéndolo dejado unos cuantos días y lo dejamos justo por aquí habíamos terminado de saquear la nave me parece, si no recuerdo mal y quería volver, mi idea fue coger la nave volvíamos, mi intención era volver darle una estructura a la pobre nave, incluso he estado pensando en darle algún truster más porque si queremos ir a las otras lunas o los otros planetas porque ahora, esto es una luna, estamos en la luna de Omicron y Omicron creo que es nuestro planeta me parece ahora lo han actualizado pero esto sigue sin aparecer, o sea, no puedo cambiar el mapa no puedo cambiar el mapa pero también tengo ideas, tengo ideas fresquitas, ricas, ricas mi idea principal es, lo dicho, arreglar la nave, ponerla en funcionamiento y ponerla chula, está arrancado vale, a ver, que me acuerde ahora de pilotar ese es nuestro planeta, ¿puede ser? creo que sí, ¿verdad? hostia, 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 que me doy la vuelta vale, me parece que sí, vamos a tirar para adelante creo que sí, porque es el único verde en plan tierra, así que vamos a volver y la idea es, hostia, hostia, puta, ahí tenemos otro tenemos la luna esta chunga, esta seguramente no sea una basura bueno, seguro que tiene cosas, yo creo que todos tienen cosas este tiene la nave, nuestro planeta tiene las torres alienígenas a ver, vamos a subir, vamos a salir al espacio primero estamos aquí como haciendo un poco el tonto vale, hostia, puta eso sí que es un cambio, ¿verdad? vale, y si abro ahora el mapa no puedo, vale, en principio vamos a alejarnos un poquito porque me da miedo ser atraído por la gravedad tenemos ahí unas piedras tenemos unas piedras ahí vamos a investigarlas puedo salir, ¿verdad? no, 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 no ¿dónde? 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 no, no me jodas, no me jodas, no me jodas no me jodas hostia, puta, no sé qué ha pasado no, 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 no sé qué ha pasado uff, 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 uff uff, qué puto miedo no sé qué es lo que ha pasado, ¿eh? no tengo ni idea vale, no he tenido activado si no tenemos activado el jetpack no me preguntéis por qué tenemos la gravedad en el espacio entonces nos caemos que es lo que acaba de pasar pero a ver, vamos a parar, por cierto vamos a pararlo del todo si salgo ahora a ver, tengo casco puesto es que no tengo el casco puesto porque entonces me dice que puedo morir ahora no ahora me dice igual porque estaba muy cerca de la órbita del planeta sería yo creo, ¿verdad? vale, podemos creo que nuestro planeta es ese este es otro, ¿verdad? verdad ese es nuestro planeta puedo sacar aquí es que no puedo sacar el puñetero mapa vaya mierda vale, pero podemos salir podemos salir sin ningún problema podemos podemos volar y mi idea es la siguiente acercarnos a ese planeta a ese planeta que es el nuestro nuestro planeta de inicio o a cualquier lado me da lo mismo y hacer una estación espacial podemos hacer dos cosas en el espacio una nave capital que es lo que tenemos que hacer que ese será el objetivo final y hacer una estación una estación espacial y aquello es algo, ¿verdad? eso es una nave ¿puede ser? o una estación mi idea era ir a esas rocas pero eso es algo eso no sé si lo veis pero eso es algo a mí que no me timen la putada es que sea algo que me ataque que eso ya no me mola tanto vale, esto sí que vale, tenemos munición eso es algo ¿qué coño es eso? en las piedras parece que no hay nada ah, pues sí también parece que hay algo eso es algo también vale, que ¡ay! que me, que me ah, que gira que ¡oh! vaya mierda vale, ahora ahora, ahora ya está estabilizado eso es algo a mí que no me timen eso es algo ¿será una nave? ¿una nave abandonada también? a ver estamos llegando hostia, que, que, que ¡oh! como me encanta es que me está me está maravillando el juego este sinceramente lo comenté en Celterez y es que me está me está, vamos estoy alucinando con este juego me está encantando muchísimo seguramente quitando este sistema solar luego será todo repetitivo seguramente no haya nada más no haya nada no me jodas alguien satélite eso ya no me mola tanto porque seguramente siendo un alien satélite seguramente ataque y alien base hostia puta hostia eso se mueve hay algo que se mueve hay ¡ah! que se mueven space drone vete a tomar por culo no, 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 no necesitamos armas no voy a no voy a vamos, vamos yo de aquí no me acerco ni de Blas vámonos a las piedras que es más seguro ¿dónde están las piedras? ¿dónde coño están las piedras? bueno, ¿dónde está nuestro planeta también? es este, ¿no? es ese ¿dónde está? ah, no, es este hostia, hay varios planetas que no a ver ¡ah! las piedras aquí están a ver, eso es algo eso sí que es algo ¡uh! el cortafuegos de mierda no hace más que tocarme lo que viene siendo los huevos madre mía vale, vamos ahí a ver qué nos dice que es la pena es que no podemos sacar el mapa ¡uy! ¡ah! la P es control panel space drone space drone jojonudo plasma y láser ¿sabes? es como ok o sea, está protegida las dos cosas debería entonces ir a deberíamos ir a nuestro planeta no, ¿verdad? no, no deberíamos ir a nuestro planeta que está allí y armarnos mejor hacer bien la nave o sea, darle un poco de casco porque estamos realmente está vacía o sea, no tiene nada y y ponerle un arma mejor en este caso un lanzacohetes vamos a ir con una gatling y un lanzacohetes vamos a quitar una de las gatling no quisiera joderla la verdad pero va a ser lo mejor yo creo que estructuralmente va a ser lo más chulo y no sé si pegarle lo que digo dos thrusters un thruster por lo menos deberíamos meterle a ver si realmente aumenta la la velocidad que estando en el espacio necesita un poquito más de velocidad sí que vendría bien a pesar de que seguramente gaste más gasolina más fuel más combustible yo creo que merecería la pena a ver estamos llegando creo creo es este nuestro planeta ¿verdad? no me queda del todo claro pero yo creo que sí vale estamos aquí ahora puedo abrir el mapa ahora puedo abrir el mapa vale estamos al artefacto además hemos aterrizado justo al lado de la base míralo estamos ahí vale vamos allá joder que brillante es la madre que la parió nuestra preciosa base vale pues vamos a aterrizar tranquilamente a ver joder es que uff es que esto se embala si no frenas esto se embala que da gusto y esto está medio roto hay que arreglarlo a ver a ver no 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 vamos a ponernos así hacemos así oh 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 vale relaja ahora vamos a hacer ahí está estamos ¿verdad? a la T y estamos fuera per no joder otra vez lo mismo no ajá vale y ahora hago así y así ahora sí vale comandamos de fuela todo esto hemos gastado 5 células no 4 células y del otro lado uy que me caigo va perfecto pues no hemos gastado casi nada ¿por qué estoy ¿por qué coño estoy volando? porque sigo con la gravity de fuera pero si ahora le pongo el jetpack va bien vale se medio buguea bueno lo aceptamos porque está en el reaccess ¿sabes? pero bueno vale he visto ah pues nos podemos meter dentro pues es verdad vale es que había visto que nos podíamos meter dentro pero no lo sabía no estaba yo seguro del todo vale necesitamos hacer es verdad neveras neveras para meter la comida que lo dije en su momento y se me ha olvidado por completo me estoy fijando más en el tiempo que me hostia esto no lo apagué me estoy fijando más en el tiempo que tardo en en ah lo diré en el tiempo que se tardan en joder en pudrir las cosas coño que no me salen las palabras que en todo lo demás vale como mi idea es hacer una base una base allí arriba en el espacio o sea una base espacial si una estación espacial todo esto bueno esto nos lo vamos a llevar pero mi idea es llevarlo todo arriba o sea que a partir de cuando terminemos la estación sea nuestro único lugar de vamos de de vivir digo yo no lo sé vale vamos a meter las cosas que nos interesan aquí esto aquí esto se debería de juntar vale ya está juntado esto esto y esto y esto y cobalto y esto vale y después de meter todo esto tenemos que mirar como leches se crea esto no debería meterlo ahí esto sí la joder lo diré otra arma para nuestro nuestro nuestra nave rocket turret vale o sea este es el amarillo el amarillo es el capital es verde lo que necesitamos pulse laser pero no tenemos nada de esto lo único que podemos hacer es el rocket launcher pero tenemos que aprobarlo porque no sé hay que hacer esto ¿no? ¿verdad? energy hit points más weapon gear me parece correcto metal components lo tenemos todo menos los metal components así que vamos a por ellos metal components aquí están vale pues hacemos así debemos tener tenemos 12 vale en principio solo quiero hacer una la idea entonces es meter el rocket launcher quitar una de estas y meter el rocket launcher esa es la idea aunque del dicho al hecho hay un trecho pero es que no me sirve de nada tener dos gatlins y solo puedo usar una a la vez así que lo que me jode es perderla pero claro es que la voy a perder sí o sí o sea no me queda otra vale y esto también estaba roto por aquí había ese de ahí abajo ahí vale todo lo demás está reparadito ¿verdad? ¿verdad? vale pues entonces con este arma que vamos a hacer ahora en cuanto termine esto que lo podemos hacer ya vale hacemos esta no sé cómo crearlo esto me consume un huevo Metal Pieces 10 dos electronics o sea no es ninguna tontería entonces no sé yo si poniéndolo solo ya funciona porque estará igual bugueado que no lo sé o no o no tengo ni idea ah me tengo que llevar estos es verdad me tengo que llevar estos vale voy a esperar que ya está hecho ¿verdad? perfecto vale tengo que hacer eh otro tipo de lo diré otro tipo de de bloques pero vamos a probar esto primero a ver encendemos el asunto vamos para arriba pues funciona bien me consume amo 5 reloading amo 5 vale vale la idea es entonces voy a bajar con cuidado ahí estoy me está consumiendo de mis rockets tenemos 3 tenemos 3 aquí y esto está cargado ¿verdad? 3 uy no 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 T a ver que me lío con los controles todavía no los he cambiado que soy un imbécil y no los he cambiado todavía 3 nos queda 1 si recargamos tenemos 4 en total y no tendríamos nada en nuestro inventario ¿verdad? esa es la idea 4 vale y en nuestro inventario no queda nada entonces nos montamos aquí voy a subir un poco por si acaso no me quiero cargar la base reloading 5 vale para abajo otra vez y 4 vale pues no gasta no gasta nada está muy bien lo que pasa es que hace hace mucho reloading ¿sabes? vale para esto quizás sí que vendría bien para mientras carga cambiar de arma cambias y con otro rocket launcher sigues tirando por ejemplo eso sí estaría bien fíjate seguramente lo hagamos y cambia la es que una Katrin siempre viene bien siempre viene bien y y T vale pues nada vamos a cerrar esto de momento vale la pregunta es ¿lo cierro así con esto? o lo cierro es que no sé cómo cerrarlo vale este sí que lo tengo que cerrar así ahí pero no sé si me ah bueno si monto un thruster lo monto encima a ver puedo hacer un thruster ya que estamos ya que estamos joder que ganas tengo que ganas tengo de ponerlo todo bien a ver thruster 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 verde además verde 6 electronics y 3 cables me parece fenomenal 6 electronics y 3 cables ¿cuántos electronics tenemos ya? 2 y 2, 3 y con esto podríamos hacer otro thruster entonces lo colocamos encima del que ya tenemos a ver thruster aquí lo podemos hacer ya vale y deberíamos hacer un frigorífico no sé por qué tenemos dos además son diferentes uno tiene más masa pero no ah vale sí uno es para las naves capital y la base y este es para la para la nave entonces vamos a hacer croco cabrón electronics y metal components vale metal components y electronics hacemos un fridge de estos un frizz le damos ahí le podemos dar es verdad vale y entonces y y y entonces lo que podemos hacer deberíamos hacer un small constructor ahora que me acuerdo necesitamos otro motor hemos hecho ah hemos hecho el thruster perfecto necesitamos otro motor como digo voy a hacer de estas voy a hacer de estas bastantes tal que 30 que vayan haciéndose vamos a poner el thruster donde corresponde que es justo encima de este uy espera jetpack ahora sí vale es muy pequeña la nave para lo que podría ser la verdad es muy pequeña a ver vamos a probarlo rápidamente encendemos me parece que no me da la impresión de que no ostia 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 para para por favor para vale es que es lo que no entiendo o sea si miro para abajo me voy me voy hacia abajo pero si miro hacia hacia el frente nos quedamos estancos no sé por qué o sea no entiendo por qué es eso no alcanzo a comprender el por qué del asunto aquí estamos vale vamos a la T y T vale tenemos el rocket launcher tenemos esto debería quitar este y hacer otro rocket launcher la verdad pero bueno de momento lo vamos a dejar como está y vamos a crear voy a quitarme el jetpack para poder correr y vamos a que es lo que había hecho aquí vale teníamos tengo un cargo box no sé por qué tenemos el fridge y tenemos las rampas 35 rampas me quedo sin sin paneles por lo que veo esto no sé qué pinta aquí vale espero que con 35 bueno espérate voy a poner el fridge primero ay 7 vale lo debería colocar al lado de las de estas entonces lo voy a poner aquí al lado tal que así vale y ahora esto uff no te creas tú que me gusta mucho como queda ahora vamos a hacer así a ver vale esto no lo puedo cubrir ojo vale entonces esto así no 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 ah mierda 6 la cosa es cubrir esto y aquí hacer otro otra tanda de estos así no queda queda como una mierda yo creo pero bueno creo que queda como una basura basura infame además eh de esto que dices por dios destruye esa nave destruye esa nave ya que fea es la madre que la parió es fea con ganas tío es es como muy fea es como fea de cojones eh que no se ha puesto ahora la madre que me he parido esto es que parece alienígena hostia puta vale y si ahora hago así entonces si ahora hago así necesito un montón de de estas todavía no ahí está era algo así ahí pues parece una puta pirámide pero bueno ahora al principio rellenar estas dos oye queda muy mal o sea si que queda mal pero no queda tan tan mal como como puede aparecer no sé tiene encanto yo creo tiene tiene encanto y digo que tiene encanto porque es mía y es que soy tan listo porque porque soy listo o sea soy en plan un genio que tapo la mierda esta que no debería tapar la puta es esto que queda como una mierda porque tenemos que dejar aquí un hueco lo ideal que lo haremos para la próxima nave que tengamos que hacer porque esta nos la van a joder ya te lo ya os lo adelanto os lo adelanto ya como spoiler de lo que va a pasar y lo que tendremos que hacer es hacer como una furgoneta ¿sabes? o sea poner la la cabina y aquí detrás un hueco y hacer una puerta o sea hacer como una especie de habitáculo chiquitín chiquitín donde esté todo esto el fuel el oxígeno todo eso porque cabe porque al final la masa nos sobra o sea podemos meter un montón de masa y así no quedaría aparte de eso que no quedaría tan guarro que eso es otro punto a favor estoy poniendo aquí espero poder llegar sí parece que llego ¿no? es que me da la impresión de que no de que me voy a quedar con las ganas pero bueno con las ganas de llegar me refiero claro esto queda algo mejor en este lado porque está lo del oxígeno entonces no queda tan guarro esto incluso claro es que vaya mierda aquí lo que podemos hacer es quitarlo a ver uy que me voy tenemos esto hemos hecho así ¿no? pues entonces quitamos este a ver todo por dejarlo bonito la madre que me parió ahí está entonces ahora hostia la cabina estaba hecha una mierda 6 así la protegemos también que eso también es un puntito a favor y vamos a darle así no 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 fuera vale ahora sí damos 8 si ponemos esto así no así así yo creo que queda guay si esto lo dejo dentro no pasará nada ¿no? lo mismo pierde efectividad lo mismo deja de funcionar vete a saber la verdad es que no lo sé esto lo relleno así tenemos un hueco dentro que podríamos usar en un futuro coño me estoy cayendo todo el rato cojones ¿quieres? tengo el jetpack ah que no tengo el jetpack activado vale en serio tío me vuelvo a caer no me jodas vale ahora entonces vamos tapando esto así la idea es hacerlo así ¿no? o sea la idea es hacer como un marquito así en plan protección pero tiene que ser funcional o sea puede ser muy fea pero aparte de fea tiene que ser funcional las cosas como son así 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 hombre esto podríamos haberlo bueno podemos todavía hacerlo como digo yo esto lo tapamos tal que así esto así vale y esto lo tenemos que dejar ojo es que lo veo como súper ah demasiado cerca y no me no lo acabo de ver ojo que feo es la parte delantera la madre que me parió ay que me queda aquí un hueco ah ¿por qué no? ahora vale joder pensaba que no me dejaba y aquí me quedan otros dos ah tengo que probar a ver si ahora va a ver vamos a probarlo rápidamente va hacia arriba va hacia abajo vale vale funciona 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 no pasa nada porque esté tapado menos mal menos mal vale entonces mi idea sin más darle lo último que falta a los últimos toques que algunos los puedo dar ahora como estos ahí está hacemos así y me queda uno perfecto fenomenal vale que fea es la puta madre que fea es que fea es en mi cabeza yo la veía mucho mejor la verdad en mi cabeza se veía diferente o sea no tiene nada que podía haber dejado haciendo esto también es que sois así así de inteligente ah tengo aquí más vale entonces voy a hacer más de estas y de estas ¿verdad? voy a hacer dos de esas ah no tengo hechas de esas ¿verdad? o no no llegué a hacer pero de estas seguro que necesito vale y con eso yo creo que terminamos de hacer la la nave esta la nave de mierda porque padre ay dios mío cada vez que la miro por delante que horror de nave es más si aquí tengo que rellenar de más nos queda un trozo de rellenar parece una furgoneta con refrigeración en el cargo madre mía que feo vale en principio tenemos acceso a todo podríamos incluso meter algo más lo cual está muy bien metemos ah anda que poco yo pensaba que nos iban a dejar más más espacio vale pues voy a coger los salamis que tenemos aquí que son pocos si muy pocos vale los voy a meter todos allí que cojones si tengo que comer además vale pues tenemos que cazar 7 8 antes he estado viendo triceratops por aquí y ahora no hay ninguno ahora les tengo miedo a los putos triceratops que me reventaron la última vez que intenté cazar uno me pilló y me dejó hecho un guiñapo y ahora no hay tócate los huevos madre de dios que fea es es que es fea con ganas es fea rabiar la nave madre mía pero es mía y eso me encanta que fea ay madre mía bueno parece que no hay no tenemos esto aquello que sea algo hará sabes tenemos tomates es que nos da 5 y 10 de vida que es basura básicamente ay no esto aquí a ver 8 es que ya ves tú tenemos raciones de emergencia o sea que tampoco me preocupa mucho el hambre ahora mismo venga va listo va estas van más rápido menos mal nos da una por por cachado hostia tenía 50 me los he fundido me los he fundido enteros vale con estos a ver voy a coger 8 por ejemplo así debería poner una puerta aquí para que sea más rápido el salir y entrar pero bueno a ver 8 la idea es aquí no puedo cubrirlo y por detrás yo creo que no hace falta es que claro he cubierto esto entonces he cubierto un lado es que un lado voy a cubrirlo y el otro no queda como como ah bueno pero aquí puedo cubrir aquí puedo cubrir porque puedo acceder desde aquí arriba lo cual está muy bien pero oye pues sí no está mal lo que podemos hacer ahora aquí es desde aquí ¿verdad? desde aquí sí desde aquí acera oh que me caigo me caigo a ver tal que has a ver ¿quieres hacer caso? ahí está vale uy me los he fundido ¿dónde? ¿qué haces aquí? ¿quién te ha dado permiso para entrar en mis dominios? hostia recarga recarga no saltará ¿no? está debajo del agua o sea debajo de ¿a qué me da? no no me da vale estos no me dan carne lo cual es basura jota vale a ver vamos a coger lo que nos queda mira ya he hecho todos los demás ¿dónde están? estos son los chungos estos son los que voy a probar ahora a ver este me lo pongo aquí este me lo pongo aquí y estos me los pongo aquí que los quiero probar creo que tengo que hacer alguno más me parece que tengo que hacer alguno más pero bueno se supone vale estos no me sirven o sea estos me sirven si quisieras hacer un poco más grande la nave pero ahora mismo va bien pongo este aquí este aquí ¡ah! vale el que tiene que ir aquí en medio es de estos que he hecho pero más fea todavía pues bueno pues no pasa nada no pasa nada me estoy liando con los con los controles estos ahí vale así eso es vale esto lo vamos a dejar la trasera la dejamos tal cual y aquí arriba también tenemos que poner de estas uy uy que me caigo eso es vale entonces con la 7 ahí está vale giramos otra vez eso es hacemos desde aquí vale y aquí también las vamos a poner tal que ay dios mío ahora vale y necesitamos tres más de estas creo entonces a ver a ver a ver y ya terminamos tres más tenemos cinco lo cual es fenomenal le damos al al 9 eso es esto estaba joder que basura tío ay en fin menos mal que no lo vamos a ver muy a menudo espero coño en serio ahora joder a ver y esto va será posible pero bueno ahora vale y ahora las seis estas nueve nos quedaríamos con tres eso está bien porque le damos más a la nave y eso siempre viene bien vale aquí podríamos poner una de las a ver voy a probar una prueba rápida vale la idea es entonces aquí en este lado poner de las chungas estas mira que bien vale pues vamos a ponerlo aquí está ah mira que aquí me falta vale pues espera un segundo hacemos así debería colocarle luces también a esto pero bueno de momento no va a ser no va a ser el caso vale ahora ya me he perdido de cómo va esto lo giro pero no así no sí vale 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 sí y nos queda una última de la nueve perfecto vale lo tenemos por cierto antes de terminar que vamos ya 30 es que se me va el tiempo con este juego es una barbaridad se me va el tiempo que madre mía ponemos esto se controla mejor yo creo vale lo que nos enseñé o sea porque no fui lógicamente no iba a ir andando otra vez fue la nave que se me rompió que fue allí verdad o sea no se enseñe como puse las cosas y no funcionaron esto va como muy lento o sea el truster el segundo truster que le he puesto es una basura básicamente aquí tenemos la otra vessel aunque es de noche y no se va a ver una mierda a ver no se ve nada no se ve el láser de de la torreta la última cosa que le puse que me caigo que me caigo que me caigo para quieta coño para quieta ahora vale bueno ahí está no la vemos porque es de noche a ver vamos a parar un segundo a ver si puedo estamos parados estamos sin doce un lado ahora estamos parados vale sacamos el mapa es que estamos en medio de la noche paso 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 ya os lo enseñaré otro día que haya luz vale lo vamos a dejar por aquí en el próximo capítulo pues nos vamos a ir a otro planeta tal cual no tenemos comida debería cazar antes de ir vale vamos a hacer una cosa voy a cazar voy a hacer comida y después continuamos vamos a otro planeta incluso voy a intentar llegar a uno de esos satélites romper uno de esos drones espero que no sean muy muy cabrones y podamos podamos machacarlo porque si morimos me va a joder bastante pero bueno de momento lo dejamos por aquí y continuamos como siempre dentro de nada así que nada como siempre mañana más y mejor venga chavales vamos a ver vamos a ver